¿Cómo andan los amigos de La Cocina de Cresman? Hoy tengo una receta para mi hijo León. ¿Cuál? Empanadas de carne y huevo. Son muy fáciles, muy rápidos de hacer y aparte a mi hijo le encantan. Mirá la receta, es divertida. Ponemos a hervir tres huevos. Vamos a cortar media cebolla colorada en brunoise. Vamos a calentar una sartén con un chorrito de aceite y allí sofritamos la cebolla. Ahora vamos a agregar la carne picada. Le vamos a agregar un poquito de sal. Le vamos a poner un poco de pomarola, pulpa de tomate. La carne ya está cocida. Ahora la vamos a llevar a un recipiente y dejar que se ponga a temperatura ambiente. Reservamos la carne hasta que baje su temperatura. Ahora es momento de rallar los huevos duros. Ahora sí, vamos a rellenar nuestras empanadas. Mi esposa me va a dar una mano con todo lo que tiene que ver con las manualidades para hacer las empanadas. A ver, un poquito de relleno. Se juntan las puntas de arriba. Y se va haciendo el repulgue. Mirá, presta la atención. Lo que es esta prolijidad, ¿eh? Y aparte es la comida para león. Empanaditas. Ahora presta mismo ahí. Mirá lo que son estas empanaditas. ¡Me vuelvo loco! Y estas empanaditas, muy lindas por cierto, están prontas para ir al horno. ¿Vamos? Vamos. Ya están listas estas empanaditas. Mirá cómo están. Tremenda cena. Unas empanaditas de carne. Súper sencillas, ¿eh? Acá tengo unos bastoncitos de zanahoria que también le gustan mucho a mi hijo. Y le voy a poner así. Te espero con más recetas acá, en la cocina de Gellman. ¡Chau! Y le voy a poner así. Chau. 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 ¡Gracias!